Morrocoyo que te coge el perico ligero 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 ¡Oye! ¡Anda! ¡Upa! ¡Upa! ¡Arriba! ¡Anda! ¡Upa! ¡Upa! ¡Arriba Dr. Loque! ¡Anda! ¡Upa! ¡Arriba Dr. Rubero Ramos! ¡Oye! ¡Upa! ¡Anda! ¡Uye! ¡Upa! ¡Anda! ¡Uye! ¡Felico! ¡Coge Lilla! ¡Oye! ¡Carotera! ¡VAnda! ¡Upe más! ¡Smelo! ¡Ay corre, morrocoyo! ¡Que te coge el pelicoligero! ¡Ay corre, corre, morrocoyo! ¡Que te coge el pelicoligero! ¡Ay vuela morrocoyo! ¡Que te coge el pelicoligero! ¡Ay sania PRO Colombia! Ay, brinca, brinca, morrocollo Ay, corre, morrocollo Ay, santa, morrocollo Ay, que la torre está amarrada Ay, se coge, se quede atrás Ay, vuela, morrocollo Ay, que se coge el perico ligero Oye, uva, anda Uva, arriba, doctor Ruedo, ramos Anda, ay, nada más, doctor López Uva, oye, ay Uy, pa, uy, pa, ahí, Kelly Uy, y nada más, Beatriz en Arenal Oye, ay, uva, anda Uva, ay, ay, nada más, Beatriz en Arenal Uva, ay, nada más, Beatriz en Arenal